Son instituciones que tienen décadas, que han sobrevivido todos los vaivenes económicos, sociales que tuvo este país y que están firmes y desde el municipio, por instrucción de Martín, por definición política de Martín Saurralde, el municipio acompaña, el municipio ayuda, en especial en el tema social. A nosotros nos interesa si estos chicos ganan o pierden un partido de fútbol, lo que nos interesa es que estén acá adentro y no estén en una esquina, que puedan por parte de su vida, de su infancia, de su juventud, el día de mañana, como recuerdos, los momentos que acá vivieron. Así que hoy con Graciela estamos aportando algunos elementos del municipio, pero por sobre todas las cosas estás conociendo más la historia de esta institución. Estamos hoy en el Club 25 de Mayo, esta es una institución de barrio, es un club uno de los más viejos que tenemos acá en Centenario, hoy con la presencia de Guillermo. La idea era compartir una tarde con los papás, con los que pueden por el horario y con los chicos del club. Lo fuerte del club es fútbol, la verdad que hay muchos nenes en fútbol y la idea era ahora compartir, vamos a ver un video de los días que los chicos tienen actividad de fútbol, vamos a hacer una exhibición de taekwondo, que otra la actividad es fuerte, de Tombola, que es uno de los chicos del club, es un profe de taekwondo. Bueno, la idea de compartir, que él comparta con los chicos y con los padres un poco las actividades que diariamente lleva la institución. Gracias a Dios, gracias a la gestión de Martín, este club hoy recibió un poco de pintura de la Secretaría de Gabinete y va a ser remodelada la parte de arriba, donde está el tema de las tribunas y de los baños, porque las canchas las tienen arriba y la verdad que no es muy segura de más y gracias a Dios se pudo incluir dentro de un plan de mejoras que van a tener algunos clubes. Así que un poco compartir con los padres la alegría de estos arreglos que se van a hacer y más que nada compartir un ratito con los nenes y con los papás y ver las actividades que ellos realizan.